Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asais. Voy a anunciar Medicina Alternativa Japonesa TODO en Latinoamérica. Si te gustó este video, este ejercicio, por favor suscríbete al canal de YouTube y me das me gusta. Ahorita te voy a enseñar ejercicio no estiramiento de hombro. Vamos a hacer. Este estiramiento, cualquier persona puede hacer y cuando tiene contractura en tu hombro también puede hacer. Es fácil. Primero, derecho, cruzas tu mano, jala, abrí, y escapla. Otro lado también, derecho, cruzas, así. Y después doblas codo y agarras otro codo, estirar. Y otro doblas y estirar. Agarras manos así. Y más que levanta atrás. Atrás. Y otro. Levanta. Mano para acá. Y levanta así. Otra vez. Mano para acá. Así. Y levanta. Otro. Levanta así. Así. Otro. Levanta así. Así. Otro ejercicio. Usamos palé, pusimos codo y estirar. Otra vez. Estirar. Otra vez. Estirar. Otro lado. Estirar. Y estirar. Y otro. Un poquito de ecustra. Para ayudar el hombro. Cuello también está conectado. Es mucho hombro. Hacemos estiramiento del cuello. Agarras tu cadera. Ponga otra mano. Ponga tu cara. Y estirar. Otro lado. Cadera. Estirar. Estirar. ¿Cómo sentiste? Yo creo que estirar bien y tenga más flexibilidad. Este ejercicio puede hacer cuando te duele el hombro y cuando estás haciendo rehabilitación o terapia física. Y para ayudar en flexibilidad. Mover el hombro también puede hacer. Algunas personas. Dolor de cabeza. Y contractura de hombro. Contractura de cervical. Mucha gente está trabajando ahorita en computadora. También muy buena ejercicio. Por favor pruebas. No. 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 No